Ayer se dio una reunión en el ejido, en la Casa Ejidal de Jacinto Paz. Con respecto a esta reunión que dentro de los que convocaron fueron Semarnat, no sé si a usted ya le hicieron llegar algún informe, qué fue la resolución a la que llegaron, qué fue lo que pasó ayer en esta reunión. Esto con respecto al que fue el tramo 5 Sur del Tren Maya. Pues no tengo la información sobre el resultado, lo único que sé es que se iba a llevar a cabo esta asamblea y que iban a participar no sólo de este ejido, sino otros ciudadanos de esa franja, donde están los amparos en contra del Tren Maya. Pero todavía no me ha informado María Luisa Albores. No sé si tienes tú alguna información. El comunicado solamente. ¿Salió un comunicado? Y a ver, ¿y es muy largo o es muy extenso? ¿Sobre el resultado o la convocatoria? No, sobre la convocatoria que se realizó la asamblea. Pero tú puedes… Ahí está el político. ¿Cuántos participaron? Se realizó sin contratiempos la reunión pública de información sobre el proyecto del Tren Maya, tramo 5 Sur en Tulum, y contó con la participación de 351 asistentes que manifestaron libremente sus preguntas, observaciones y propuestas. Finalmente dicen que es viable esta… Sí, como resultado. Es que no son, la verdad, los campesinos, los propietarios, sean ejidatarios, pequeños propietarios, los que se oponen. Son grupos, la mayoría financiados por nuestros adversarios políticos, pseudoambientalistas, esos que se quedaron callados o no vieron lo que estaba haciendo la empresa Vulcan. de Estados Unidos. ¿Saben qué nivel de destrucción del medio ambiente es lo de Vulcan? Ahí mismo, en Playa del Carmen, pues un nivel de catástrofe ecológica. Catástrofe ecológica. Ahí, pegado a Playa del Carmen, más de dos mil hectáreas para llevarse material y construir las carreteras o reparar carreteras en Estados Unidos. La arena del Caribe. A ver, ¿por qué no vamos a recrear eso? Porque quiero también dar respuesta a que van a perder los colores. El color del mar. La laguna de Bacalar va a perder los colores. Ahorita quiero dar respuesta a eso. Nada más para dimensionar si es que el absurdo puede medirse o lo absurdo puede medirse, dimensionar el nivel de desproporción o lo absurdo puede medirse. Esto se tuvo que detener y ya no se va a permitir extraer nada. Absolutamente nada de piedra. Ya no se va a usar como banco de material esta región. Y seguramente ya los abogados les están diciendo que esperen porque ya se nos va a terminar a nosotros el tiempo y que entonces sí. van a poder seguir con lo mismo porque va a regresar la ratería. Tocó madera. Esto no lo vieron. Ah, miren, ese es el tren. Ahí está. miren lo otro. Pero ¿por qué no pones todo donde están extrayendo el material? nosotros estamos sembrando miles de hectáreas de árboles. Es el programa de reforestación, aunque no les guste que yo lo repita, más importante del mundo. en Estados Unidos no están invirtiendo mil trescientos millones de dólares para la reforestación ni en ningún otro país. Pero esto es lo que están haciendo, miren, está el barco. Pero ¿cuánto hay de distancia de donde extraen este material? Aquí, al puerto, 500 metros, a una de las playas más bellas del mundo, es destruir el paraíso. Y esto no lo vieron. Claudia X. González, ni los de Xcaret, todos los que están impulsando lo de los amparos en contra del Tren Maya, que es una obra para beneficio de la gente, del pueblo, que ha sido abandonada por siglos y nada más quieren los negocios para ellos, jugosos negocios, jugosos negocios. Miren todo esto, que eso es destrucción, ahí está la playa, a 500 metros. tuvimos que mandar expertos de la Secretaría de la Defensa para desactivar la dinamita que utilizaban para la explotación del banco, porque además era un peligro. Ahora, ¿por qué no pones el plano del Tren Maya para explicar lo del cambio de los colores del agua de la Laguna de Bacalar? Este es. Este es Bacalar, esta es la laguna, aquí, la laguna de Bacalar. ¿Dónde se está trabajando? Apenas abriendo la brecha aquí, de aquí, brecha, de Escárcega, hacia Palenque. Este es el tramo que se está trabajando, el uno. Pero en esta parte llegando a Escárcega apenas es el terraplén del Tren Maya. Bueno, de aquí, aceptando que aquí se está trabajando, de aquí, acá, son 200, a ver, 200, 250 kilómetros, no, pero a Bacalar, descárcega a Bacalar, ahí está, 200, 87 kilómetros. ¿Cómo es que si se está trabajando acá, que además es una composición geológica, un terreno completamente distinto a este? ¿Cómo es que se está afectando? Bueno, pero ¿dónde se está trabajando en el otro tramo? Aquí no se está trabajando, en ninguno, aquí está el amparo, aquí todavía empieza, pero vamos a agarrar la parte más recta, donde sí se está trabajando, es aquí. ¿cuánto hay de Chichen Itza a Bacalar? 289, ¿cómo es que van a cambiar los colores si todavía o ya están cambiando los colores si todavía no se está trabajando? y ya es la nota. A ver, ¿quiénes son las personalidades? Porque les ayuda a tener esta información porque a lo mejor ni lo saben. Las personalidades que dicen que le vamos a cambiar color a la laguna. ¿de dónde es la señora? Es senadora. Ah. ¿Y de qué estado es? Senadora. De aquí, de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? De aquí. Pero hay otros ahí. Nexos. Pues Aguilar Camín es de es de Chetumal. Ese sí sabe el dueño de Nexos porque Chetumal está cerquita de Bacalar. Es de Cisar. Bueno, los de Forbes son. Pero a lo mejor Aguilar Camino no se ocupa ya de eso, de la revista. Pero bueno, eso es nada más para aclarar eso. Y va a seguir la campaña, pero pues cada vez con menos fuerza porque pues no tienen razón.